Siempre me gusta ver quién tiene un poquito más de actitudes para hacer magia, entonces yo no sé si a yo le gusta la magia, a lo mejor no le gusta, pero por saber si tiene actitudes o no. Me preguntamos, me gusta Javi, la magia, chico. Sí, bueno, me sorprende. Pues si algún día, alguna vez, dice, oye, yo quiero hacer un juego, pues a lo mejor a alguno le irá mejor. Entonces voy a repartir las cartulinas, por ejemplo. Es doblada siempre. La rosa, Javi. La rosa, sí, la chicle. Muy bien, elección de colores. ¿Veis teniendo la misma edad que hace cinco años? ¿Y tú esta? ¿Mental o mental? Cada uno con la suya. Muy bien, siempre, eso es mucho mejor. Correcto. Bien, se trata de lo siguiente. ¿Tú sabes cuál es la mejor manera de cruzar un campo de minas? Cuéntamelo. De atrás de otro. Muy bien. Creo que salpica, ¿eh? Pues la magia es lo mismo. La mejor manera de aprender magia es siguiendo los pasos de otro, ¿vale? ¿Todos así? A ver, así. Ustedes tienen todos cartulina, ¿no? Perfecto. A ver si lo hago yo bien. Así, mejor, perdona. Vale, entonces tenemos que estar con los puntos, ¿vale? Hay que seguir los puntos e ir cortando primero esta parte, ¿vale? Muy bien. Ah, pues, oye, tan difícil, ¿no? Se corta esto así y hasta abajo. Pues hemos dado faena, Javi, así, en la tele. Bueno, perdonadlo. Correcto. Y ahí, déjalo ahí. Muy bien. A ver, vamos bien, vamos bien. Si queda el suero, tú déjalo. Y luego vendrán unos becales a recogerlo. Es una broma. Ahora sí, ahora sí. Ahora le damos la vuelta a todo. Perdona, ¿eh? ¿Vale? Así. Y esta esquinita pequeña de aquí del medio, esto es lo que tenemos que cortar así. ¿Vale? ¿Vale? Así. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué manualidad! Sí, sí, sí. Y por ir un poquito más rápido, ahora tenemos una parte que está arriba. Vale. ¿Vale? Ajá. ¿Vale? Así. Y otra parte que está abajo. Lo hago rápido para que lo que no se sabe lo que es, lo que está saliendo. ¿Lo tenemos todos así? ¡Sí, lo tenemos! ¡Sí, lo tenemos! ¡Sí! Así. Venga, ya, así, lo enseñamos. Perfecto. Vamos bien. El mío no está claro. Es un proyecto que te viene de verdad. Vale. A ver, así, lo tenemos que tener así. Vale, y ahora quieto, quieto, quieto. A ver. Abro yo. Vale, espérate un momento. A ver si me sale a mí. ¿Abro así? Abre tú. Abre tú, Javi. Abre. Tú tienes más o menos así, ¿vale? Sí. Pero están juntos. ¿Los puedes separar? ¿Cómo están juntos? ¿Los puedes separar los aros? No. No puedo, no puedo. Bueno, tú actitudes para esto, para otras cosas sí, pero para esto no. ¿Puedes tú abrirlo, abrirlo tú? A ver cómo te sale. Ahí has mejorado. A ver, a ver. Muy bien. Oye, los tienes enlazados, eh, míralo. ¡Ese gorro hace milagro! Está bien. A ver tú. El sombrero, gorro se lleva. Mira, mira, ellos tienen un poquito más, eh. A ver. A ver. ¿También? Bueno, yo lo siento. Javi, ¿qué ha pasado? Ana, soy el elegido o algo. Javi abandona Bombay. Tienen medio nivel, ¿vale? Para tener nivel de todo, tendríais que poder hacer esto. ¿Oh? A ver vosotros, a ver. No, ahí no llegan, ahí no llegan. Bueno, pero lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Gracias.